¡Suscríbete al canal! ¿El SD como la droga? Sí, pero lo usamos como juego de palabras con liberal socialdemócrata, que son como las familias de ideas a las cuales estamos apuntando. ¡Ah, qué fome! Yo pensé que de repente estaban como, no sé, como que realmente estaban en el SD y hablaban de política. Pero la democracia está un poquito en el SD, entonces también... A la democracia, ¿ustedes no? ¿Ustedes siempre están en el fondo perfecto? Nosotros solamente a veces estamos en el SD. Ya, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Además trabaja ahí con Jimena Jara, que me dijiste un dato muy entretenido, ¿Speech writer? ¿Cómo se dice? Ella era la jefa de contenidos del segundo gobierno de Michel Bachelet en La Moneda, que es básicamente la jefa del equipo que le escribió los discursos a la presidenta. ¡Ah, perfecto! Ya como que el escritor, digamos, debajo, detrás de las sombras. Así es. Exacto, ya. Democracia en el SD. ¿Cuándo crearon eso? ¿Porque la democracia está en problemas? La democracia está en problemas, yo creo que hace rato. Freedom House, que es una organización internacional que revisa el estado de la democracia, hace 15 años que está midiendo que hay más países que están retrocediendo en su calidad de democracia que los países que están avanzando en su calidad de democracia. Hace 15 años que estamos en una especie de recesión democrática a nivel global. Ya, cuando hablamos de recesión democrática, quiero saber si este video, de quien triunfó además las elecciones italianas, es o no, para Davor Mimisa, un retroceso en lo que tiene que ver con la democracia. Veamos a quién será, a quién gobierne además Italia en los próximos años. O meses, no sabemos, porque en Italia la gente dura poco, parece. ¿Lo vemos? Sí a la familia natural. No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos. No a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización. Y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Odona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Abascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los Patriotas! Ya, este parece como una broma, pero no es. Ella es Giorgia Melonia. Meloni. Meloni, la líder de, además de tres fuerzas de extrema derecha, en las cuales una de estas fuerzas es Berlusconi. Recordamos Berlusconi. Sí, algunas de esas fuerzas son de derecha dura. La de ella probablemente es la más dura. Es una coalición y ella básicamente es la presidenta del partido que tuvo más votos dentro de esa coalición. Por lo tanto, va a ser la más probable futura primera ministra de Italia. Ya, ¿de esto tú te refieres con el retroceso de la democracia o no? En parte, en parte, sí. Ya, a ver. Porque parte de lo que estamos viendo, y que tiene que ver con lo que acaba de pasar en Italia, de hecho, ese video de Giorgia Meloni, es un video que ella hizo en una reunión del partido Vox en España. Y ese partido es un partido que es parecido al suyo. Y hay otros partidos que están siendo parecidos al suyo, como en Hungría, como en Estados Unidos, el partido republicano se está transformando en eso, el partido republicano en Chile también. Eso te iba a decir, ¿nuestros republicanos? Son bastantes. Nuestros, qué miedo de haber dicho eso. Ya, pero el partido republicano chileno se parece harto a Vox, a este partido. ¿Estos son como de la misma línea? Son una especie como de sucursales, de un como globalismo nacional patriota que está ocurriendo en muchas partes del mundo y con partidos y con tipos de liderazgo que son bien similares entre sí. Y no solamente eso, sino que conversan mucho entre sí y se colaboran mucho entre sí. De hecho, José Antonio Kass desde hace poco es líder de una de las organizaciones que intenta ordenar las ideas de todos esos mundos en distintas partes, cosa de que se coordinen y que compartan aprendizajes. Porque las cosas que no sucedieron en un país rápidamente se intentan replicar en otros países porque son distintas organizaciones que intentan avanzar en objetivos similares. O sea, esto que parece ser, o esto, si uno habla de Kass, si uno habla de Bolsonaro, si uno habla de Trump, que parece ser como una suerte como de chistes de mal gusto o puede ser una broma de mal gusto, muchas veces los dichos que uno escucha los señores Johannes Kaiser, etcétera, etcétera, es una maquinaria política que llegó para quedarse y en base a qué, cuáles son las tres o cuatro cosas que tú dices donde están anclados estos partidos y si la fuerza va para allá, digamos. Eso es lo que quiero entender. Esta es una especie de nueva derecha que ha abandonado las ideas neoliberales o promercado que había tenido la derecha en las décadas anteriores, que es una derecha que es económicamente mucho más populista, pero también socialmente mucho más identitaria en el sentido de que intenta defender al grupo muchas veces racial y étnico principal del país en contra de los demás, como si los demás fueran los enemigos y los demás fueran básicamente los causantes del problema. Y en eso tiene mucha similitud con lo que intentó hacer el fascismo. De hecho, en el mismo Italia faltan 32 días para que se cumplan exactamente 100 años de que Benito Mussolini haya llegado al poder como primer ministro en Italia. Eso pasó en octubre de 1922. Y Giorgia Meloni es la presidenta de un partido que es descendiente directo de ese fascismo italiano. Ya. Con respecto al tema de lo que asociamos a fascismo ahora, ¿por qué la diferencia con Alemania? Que Alemania, al menos yo leí hoy día el ABC, que decía que hubo una desnazificación que no se llevó a cabo de la misma manera en Italia. Es decir, que de alguna manera, si bien es cierto, vuelve una derecha, pero no tan directa como es con el fascismo acá. ¿Es así o no? Hubo bastante de eso, en parte porque el proceso para los alemanes fue mucho más traumático. Lo que ellos hicieron en la Segunda Guerra fue mucho más horroroso que lo que hizo el fascismo italiano con otros pueblos. Ellos no fueron ninguno santo de ninguna cosa, pero en el caso de Alemania fue bastante más terrible. Entonces, hay a veces estas cosas sociales que fueron más difíciles que hicieran que hubiera una continuidad en el fascismo alemán. Pero hoy día, también en Alemania, hay un partido que hace la AFD, que también es parte de este grupo y que también conversa bastante con George Meloni y con estos otros liderazgos. ¿Cuáles son las características de esos partidos que comparten como una, digamos, una sola o pareciera como que van latiendo juntos, digamos? ¿Cuáles son las características claves? ¿Por qué los asociamos a las fake news? ¿O no están asociadas a las fake news? Están asociadas a las fake news porque yo creo que han sido bastante adeptos en utilizar herramientas digitales para avanzar sus objetivos y como son partidos que muchas veces están bastante alejados a la cultura y los valores democráticos de justicia en la discusión, de darle a la persona que piensa distinto en diseminar el espacio, generalmente han tenido menos problemas con utilizar estas herramientas más cerca del límite. Y esto se ha visto desde cuando todos estos grupos empezaron a crecer en forma bien fuerte que fue después de la crisis de inmigración que tuvo Europa en general cuando comenzó la guerra, con fuerza la guerra en Siria y hubo millones de personas intentando entrar a Europa. Ahí muchos de estas organizaciones vieron que este tema era un tema muy redituable electoralmente y lo usaron en forma identitaria para crear una especie de desafío desde la derecha a la élite política que estaba manejando los países por décadas antes. Ahora, está llegando ya a nuestro país esta derecha extrema que es republicanos en el caso de Chile. En el caso de Chile. ¿Qué es lo que pasa con los republicanos? Ahora, por ejemplo, van a tener un espacio mayor. ¿Crees tú? Pongamos o hablemos ya del caso de lo que estamos metidos nosotros en el día a día que tiene que ver con la nueva constitución, con este desastre, con este desastre de la prueba, un desastre para el gobierno, quiero saber cómo lo ves, si lo dices desastre o no, o, digamos, encuentras que no sé si es tan malo, ¿cómo lo ves? O sea, para el gobierno yo creo que... ¿Y cómo enganchan estos partidos en esa discusión, digamos? Yo creo que para el gobierno la palabra desastre es suave. O sea, es peor todavía que eso. ¿Cómo es? ¿Cómo lo definirías tú para el gobierno? Yo, a Alfredo Yoñán, yo lo escuché decir y le encontré razón cuando lo dijo de que este plebiscito ha sido la principal y más dura derrota para la izquierda en la historia de Chile. Porque quien le hizo la derrota, quien venció a la izquierda, no fue como el mundo conservador, la la energía, la gente con recursos, la derecha, sino que fue el pueblo de Chile. O sea, el pueblo de Chile en general y en particular las personas de menos recursos fueron los que derrotaron a una constitución que era entendida como una especie como de suma de todos los anhelos de la izquierda por mucho tiempo y esa derrota fue una que dejó al gobierno en un pie bastante mal. O sea, hoy es muy difícil ver cómo van a poder continuar con su agenda siendo que muchas de las cosas que ellos querían hacer dependían de que cambianan ciertas bases institucionales que se iban a cambiar con el proyecto constitucional. Hoy el gobierno está bastante mal, en un pie bastante mal puesto y los republicanos yo creo que en ese sentido ven una buena oportunidad para continuar con algo que vienen haciendo desde hace un tiempo ya, que es crecer política electoralmente. Hoy día ya tienen un senador, tienen 15 diputados y de esos 15 diputados, 14 diputados, ellos los ganaron de cupos que antes tenía la derecha tradicional, la UDI, RN y Eópolis. Entonces, la derecha tradicional está siendo desafiada por esta derecha matura, está siendo derrotada de a poco por esta derecha matura como que le está carcomiendo, algo más o menos parecido como lo que pasó antes con la concentración versus el Frente Amplio, donde elección tras elección el Frente Amplio va creciendo, ahora el Partido Republicano va creciendo y esa costa de esta derecha más tradicional. Entonces, ahí hay una discusión bien interesante con respecto a lo que pasa en la discusión de un eventual nuevo proceso constitucional, ya que las directivas de los partidos de derecha están bien convencidas, yo creo que tienen razón en esto, de que este es el mejor momento para ellos para describir una constitución. En el futuro no van a tener probablemente un mejor momento que después de esta gran victoria. PN, UDI y Evópolis, republicanos fuera. Sí. Ya, ok. Para ellos poder meter cuchara en una constitución que cuando la convención fue electa no tenían ninguna posibilidad. Así es. Ahora pueden escribirla. Ahora pueden tener un poder bastante mayor que el que habían podido tener probablemente antes y que probablemente van a tener después en el futuro. En cuanto es el peso que ellos puedan tener al escribir. Entonces, quieren aprovechar esa oportunidad porque si no el tema constitucional va a quedar abierto hacia el futuro. Y el Partido Republicano ve y yo creo que entiende también en forma inteligente que la mayoría del electorado de derecha no está por ese camino. La mayoría del electorado de derecha siente que ellos ganaron una elección. Tengan o no tengan razón. Yo creo que no tienen razón, que no fueron ellos los que ganaron, sino que más bien fueron los convencionales los que perdieron. Pero el electorado siente que acá ganaron una elección, siente que ganó por primera vez de una forma muy contundente, muy rotunda. Y es muy difícil para ellos aceptar que siendo los ganadores ahora tengan que ceder y ser ellos los que abran un nuevo proceso constitucional en vez de oponerse a uno después de este gran resultado que tuvieron. O sea, a ver, pero entonces aquí hay una disputa. ¿A ti te parece que una de las cosas interesantes que está pasando ahora tiene que ver con la disputa de poder dentro de la derecha? Yo creo que la principal cosa que está pasando ahora es la disputa de poder dentro de la derecha. Sí, porque eso es lo que va a determinar si es que vamos a tener una constitución o no. A ver, ¿en qué sentido? ¿Cómo? En que si es que... ¿Republicanos cree, cree, estoy diciendo, o en tu análisis entiendo es para ti, es que ¿Republicanos cree que ganó? Sí. Que por lo tanto, y que la gente no quiere una nueva constitución hecha de la misma manera o no quiere una nueva constitución. No quiere una nueva constitución. Ya, perfecto. No quiere nada. Quiere seguir con esta misma con un par de reformas, un par de parches. Eso es, ¿no? Sí. Y, digamos, los tres países, los tres países, fíjate, los tres partidos de la derecha creen que hay que avanzar en una constitución con este rayado de cancha, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo le dicen? Los bordes. Los bordes. Los bordes. Poco más de los bordes en todo caso. Ya. Y ahí va, aquí está la disputa. ¿Y tú crees que la idea de no avanzar en una constitución puede ir creciendo cada vez más? Puede ir creciendo mientras, o sea, si es que los presidentes de partidos no logran convencer a sus propias bases y a sus propios parlamentarios que el camino de la constitución es uno que hay que ir por ese camino ya. Porque los presidentes de partidos no son los que votan. Los que votan son los parlamentarios y los parlamentarios no están hablando mucho. Y cada vez que los presidentes de partidos han dicho algo, han llegado a algún acuerdo con el otro lado en la mesa de negociación con el oficialismo, son inmediatamente los parlamentarios los que por detrás dicen no, 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 no. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y ahí los presidentes de partidos tienen que retroceder. Entonces, hoy la principal discusión está dentro de la derecha. ¿Tú crees que ahí es donde está el corazón de la discusión y donde se puede ganar o perder una nueva constitución? Así es. Ya. Y con respecto al tema de, en el caso del gobierno, ¿cuál es la complicación? Bueno, son demasiadas, pero bueno, veamos, según tú, ¿cuáles son las complicaciones del gobierno ahora o del presidente Boric? ¿Cómo lo ves tú? El gobierno tiene que encontrar una nueva razón de existir hoy día. Ya. O sea, el gobierno existía para una cosa. Como uno dice, tenían una sola pega. you had one job, que era aprobar el proyecto constitucional. Con el proyecto constitucional aprobado, todo su programa se viabilizaba políticamente, ellos podían avanzar en muchas materias. Sin ese proyecto constitucional, con la actual constitución, es mucho menos lo que pueden hacer con respecto a su programa. Entonces, la identidad del gobierno va a tener que cambiar porque los objetivos que tenía para los cuales fue elegido son objetivos que hoy día están fuera de su alcance. no solamente porque ya no hay y no hay en el corto plazo ni en el mejor escenario una nueva constitución, en el mejor escenario pueden faltar un año y medio, dos años para que haya una eventualmente, sino que los vientos políticos cambiaron. Y después de este resultado tan fuerte en el plebiscito, le es mucho más difícil al gobierno aprobar cualquier cosa en el Congreso porque los parlamentarios sienten, y yo creo que con razón, que tienen mucho más poder frente al gobierno. Y también hubo cierto cambio en la geografía del Parlamento, en particular en el Senado, hay dos senadores que antes eran de la democracia cristiana, un partido que no era del gobierno pero tampoco era muy oposición y esos dos senadores estuvieron con mucha fuerza por el rechazo y hoy día están probablemente haciendo un partido nuevo que va a estar más cerca de la derecha como se entiende hoy día que la democracia cristiana. Y antes de esto el Senado ya estaba partido 50-50. Entonces ahora con este traspaso el gobierno es en el mejor caso minoría parlamentaria. Ya, ahora el gobierno ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque toda esta cosa tiene que dedicarse a gobernar, digamos, ¿eso? El gobierno solamente le queda el camino de reformas para poder reconectarse con la ciudadanía. Hoy día un gobierno con baja aprobación, bastante desaprobado, mucho menos desaprobado de lo que fue Piñera en el supermomento. Sí o no? Y que creo que Bachelet también, ¿no? Y que Bachelet en el supermomento también estuvo mucho peor de lo que está ahora. Pero ahora el gobierno no está en una situación que sea buena, para nada. O sea, no es una catástrofe, pero tampoco es una posición que le facilite al gobierno aprobar y van a hacer su reforma. Entonces, yo creo que lo que debieran hacer es buscar la experiencia que ya tuvieron con temas como el proyecto de 40 horas del sueldo mínimo en el que llevaron negociaciones bastante virtuosas con muchos sectores sociales y lograron hacer avances que fueron bien consensuados y tuvieron después mucho apoyo en el Parlamento. Si ellos logran hacer lo mismo con reformas que son mucho más difíciles de hacer, entonces, es una pega compleja. Que son la reforma tributaria, la reforma de pensiones en particular. La reforma tributaria, la pensiones y después si es que hay fuerza, salud. Pero si me preguntan a mí si logran una de esas tres cosas ya sería bastante. Ahora, con respecto a, porque tú dijiste que hay un desafío de la derecha que tiene que ver con esto que se está desbordando, digamos, que además ha pasado en todos los países, el Tea Party, etcétera, etcétera, ya pasó en Estados Unidos, en fin. ¿Qué es lo que está pasando en la izquierda o las izquierdas? ¿Tienen un proyecto después de esto donde parecía que finalmente era la coloración máxima de todas estas agendas? ¿Se desploma ese proyecto? ¿Qué es lo que pasa con estas izquierdas? Yo creo que la gente tenía un proyecto, un proyecto que fue derrotado en forma contundente por la ciudadanía y por lo tanto están también buscando una nueva identidad. Yo creo que las izquierdas están hoy día en una especie como de, en distintas etapas como el proceso de duelo, ¿no es cierto? Hay algunos que están todavía en la negación, otros que están en la ira, otros están en la negociación, pero yo no veo ninguno que esté todavía como en la aceptación, que es como el último y es el momento en el que van a como darse cuenta de la posición en la que están y de los espacios y oportunidades que tienen hacia adelante, que no son pocos, o sea, ellos pueden hacer muchas cosas, pero el problema es que están tan desgregados, o sea, incluso dentro del mismo gobierno hay dos coaliciones hoy día que no hablan mucho entre sí, que no tienen mucha coordinación entre sí y vamos a tener un gran ejemplo de la capacidad de articulación de ese mundo esta semana. Cuando el jueves está citada la próxima reunión de la mesa de negociación constitucional y ahí vamos a ver si es que estas coaliciones que son varias, claro, que por un lado está prodenía, por otro lado está socialismo democrático, la democracia cristiana incluso también podría estar involucrada en esto, pero si es que van a ser capaces de construir una contrafuerta común a la propuesta que hizo ya Chile Vamos en forma coordinada y ordenada. Ya, no hay una idea también, una idea fantasiosa por cierto, de ya sea de la derecha, del partido de la gente o whatever de creer que tomaron incluso también de la Jimena Rincón etcétera, etcétera por nombrar a todos estos mundos de los cuales se apropian de una suerte como de sentido común de la idea del centro de todos los chilenos de los patrios que realmente está tan beleidoso el tema de las elecciones que puede cambiar así y se les puede dar la vuelta a la tortilla y si completamente o sea, como que pareciera que fueran definitorios del hundimiento de las izquierdas y de repente como que reaparecen y aparecen muertos ¿qué pasa un poco con eso? Una forma que no podría entender todo esto es que más que que Chile se convierta en un país muy de izquierda cuando vota una cosa y los dueños se convierten en un país muy de derecha que vota lo contrario es que es un país que en el último tiempo ha sido un país que no es tanto de izquierda ni de derecha sino que siempre ha sido un país de oposición a quien sea que se perciera que tenga el poder pero todos los electorados son así cada vez más o no yo creo que hay una especie de péndulo donde las puntas como de giro del péndulo están cada vez más lejos y el péndulo se mueve cada vez más rápido o sea hay una especie como de vértigo creciente en la política chilena y que no es la única o sea esto se está viendo en muchas partes del mundo también donde el electorado se enoja cada vez más el electorado vota más para otro lado cada vez más y eso a veces termina rompiendo el sistema y por esas pisaduras entra un liderazgo populista al cual después es muy difícil salir ¿entran como los Trump de este mundo decís tú o entras quienes? los Trump los Kass los París y los Jado uno podría decir en algunos casos que son liderazgos que no tienen a la democracia como una cosa de preocupación primaria o que no les importe mucho ese tipo de cosas y que lo que les importa es conseguir más más poder y el poder les dure por más tiempo y hoy día lamentablemente estamos en una posición bien frágil porque la constitución como quedó es que la constitución que tenemos hoy día no es en sí una constitución todos los columnos fueron bajados a 4 centimos incluso a las cosas centrales hoy en día la clase política y los parlamentarios en general ya se acostumbraron a legislar vía reformas constitucionales cosas que muchas veces serían inconstitucionales entonces como es vía reformas constitucionales no hay recursos de ningún tipo y no hay límites básicamente de ningún tipo a las cosas que se pueden hacer y esto este poder en las manos de un liderazgo presidencial por ejemplo que tenga una mayoría parlamentaria un poquito mayor del 50% para llegar a los 4 centimos podría permitir reelegirse podría permitir cambiar el sistema electoral a su favor podría cambiar la composición de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional del Tribunal del Tricel podría ser básicamente cualquier cosa y de la noche a la mañana nos veríamos en una situación como la que se están viendo hoy día las personas que vienen en El Salvador como las personas que vienen en Hungría como las personas que vienen en Venezuela personas de El Salvador es un señor Bukele que es un él es más bien es un populista de derecha que está en este momento acaba de decidir que va a reelegirse a pesar de que la Constitución lo impide pero él tiene una mayoría parlamentaria que le permite reelegirse una mayoría parlamentaria que obtuvo en parte porque hizo acuerdos con las maras con las mandas narcotraficantes que operan en ese país que ellas movilizaron a votantes para que votaran por él entonces él hoy día tiene una mayoría parlamentaria tan grande que hace básicamente lo que quiere y va a secar en el poder ya o sea en el fondo la cosa viene fácil eso es lo que nos quieren decir creo que la cosa viene de una manera en la que tenemos que estar mucho más atentos a lo que pasa y tenemos que ser mucho más defensores de lo que hoy día sí tenemos porque lo vamos a perder muy fácilmente ¿cuáles son las cosas que hay que defender? yo diría que todos los ataques a la democracia entran por dos lugares entran por el ataque a la libertad de prensa y entran por el ataque a las cortes de justicia eso en general es lo que ha pasado en todas partes del mundo y yo creo que también en Chile estamos viendo como fuerzas que no creen en la democracia están atacando a la prensa y están atacando a las cortes o la independencia del poder judicial en general vivos proyectos en ese sentido de algunas candidaturas que quedaron en el camino en la última elección presidencial ¿como la de Jaude? ¿como la de Jaude? pero también para poder bajar todo así que la ley de prensa pero también como la de Castro ley de medios ya hay algunos formatos de la ley de medios que son muy preocupantes otros menos pero hay algunas formas de aproximarse al tema que puede ser muy preocupante Daol Mimisa analista político y además creador del podcast Democracia en LCD muchas gracias muchas gracias por estar con nosotros acá en Cadena Nacional gracias por la invitación y nosotros nos vamos esto fue Cadena Nacional del lunes seguimos mañana por supuesto estás en VIAX chao